Quiero compartir con ustedes un estudio que va a resultar ser específicamente nuestro, que es algo que también intento que esté siempre, cuando estudiamos a alguien de quien aprendemos Torá, tratar de encontrar algo que agregamos nosotros sobre la Torá que él nos enseña. Bueno, hay... caramba, ahora, ah sí, en la Mishná, al final del tratado de Oktsin, que es el último tratado de la Mishná, la última Mishná de todas, el último texto de toda la Mishná, es una cita de nuestro querido Rabbi Yosua Benleini. Y atención, vamos a citar una parte pequeña de ese texto, porque nos vamos a centrar en una expresión, pero es muy, muy importante esto. Amar Rabi Yosua Benleini, así dijo, está hablando de tiempos de Geulá, está hablando de cómo se vive después de la redención, y después de la redención no quiere decir después de la redención, no en términos de tiempo. ¿Cómo se vive en estado redimido? ¿Cómo se vive en ese futuro porvenir que no tiene por qué ser futuro porvenir? Puede ser ya. Dice Rabbi Yosua Benleini, Akadosh Baruj Hu, en ese futuro, va a alegar, y acá viene la clave, Lejol tzadik ve tzadik, Akadat tzadik y tzadik, trescientos diez mundos. Nos vamos a quedar acá, porque el resto de la cita nos va a complicar todavía más de lo que ya esto nos ha complicado. Dice Rabbi Yosua Benleini que cuando estamos en estado redimido, cada tzadik y tzadik va a recibir en legado trescientos diez mundos. Para esto cita que Akadosh Baruj Hu dice que va a llenar el tesoro de cada quien, de cada tzadik y tzadik, lo va a llenar con yesh, con lo que hay. Si se fijan, esto es un paso más adelante de lo que hace un par de días hablamos, cuando hablamos de el verso dieciséis en Tehilim ciento cuarenta y cinco. Dijimos ahí que la norma es que Hashem abre su mano para que el tesoro que está destinado a mí esté a la vista y despierte mi deseo. Y entonces Hashem me insufra voluntad, me colma de voluntad para que yo haga todo el camino que me separa de ese tesoro. Y que en realidad de lo que se trata no es del tesoro, de lo que se trata es del camino. Si yo tengo la fortuna de poder estar en conexión con lo que Hashem quiere de mí, con la voluntad divina, entonces la voluntad divina va a despertar su representación, su reflejo en mí y me va a estar iluminando el camino de la conexión a la que yo aspiro. Ahora, Rabi Yoshua Benlebi nos lleva un paso más adelante. Y acá hay algo importante. Dije que él dice todo tzadik y tzadik va a recibir 310 mundos. 310 es, por supuesto, la gematria, el valor numérico de la palabra yesh, hay, que es el opuesto de la palabra ain, que es nada, o no hay. Entonces, cuando decimos que Hashem va a llenar el tesoro de cada tzadik y tzadik de yesh, estamos hablando de un paso más allá, parecido a lo que leemos en el relato del jardín del Edén, del Gan Eden, ya no hay que ir a hacer el camino. Cada tzadik y tzadik ya hizo el camino. Entonces, ahora, es Hashem mismo el que lo llena de yesh. eso suelo ya es muy emocionante y tiene sentido porque hemos estudiado en otros contextos que la imagen que tenemos de un tzadik en el Gan Eden, alguien que completó su ticún en esta Matrix 3D, su enmienda en el Gan Eden no tiene que hacer. La imagen metafórica más bella que tenemos es que están las almas de los tzadikín y sus coronas sobre sus cabezas y ellos se dedican a deleitarse del brillo de la presencia divina, del brillo de la Shejiná, en una suerte de éxtasis eterno y perpetuo. También tenemos por otra parte cosas que nos relata Eliá Bonaví, el profeta Elías, cuando dice que no, que un día por ejemplo le tocó ir a levantar de su descanso perpetuo a Abraham, a Yitzhakia y a Jacob porque era muy importante que ellos elevaran plegaria porque nosotros estábamos en peligro aquí debajo. Pero en principio la imagen de la vida en ese mundo redimido que es lo que va a florecer de lo divino que hay en mí y que no tiene nada que ver con cambiar de estado a ojos del mundo. Ahí yo solamente tengo que saber recibir. La clave que yo me fijé en esta vez que me toca estudiar esto es que él no dice que cada tzadik se acuerdan que tzadik sale de tzedek quiere decir justicia y llamamos tzadik a alguien que es un justo sagrado el grado más alto en esta realidad a que puede llegar un hombre en su asemejarse a lo divino. Él no dice cada tzadik él dice cada tzadik y tzadik y gente como Rabi Yoshua Ben Leidy no dicen palabras de más porque sí solo para completar el ritmo del verso son muy cuidadosos yo leí esto ayer o antiayer y me pregunté ¿cuál es la diferencia entre decir cada tzadik y decir cada tzadik y tzadik que estoy agregando al sentido de la frase si en vez de decir cada tzadik va a recibir esto digo cada tzadik y tzadik y de repente algo me dijo que la diferencia no la voy a encontrar en la lectura primera la lectura esperable de la expresión que es como un giro poético cada quien y quien se puede poetizar la voy a encontrar en una búsqueda de precisión no es cada tzadik y tzadik este es un primer tzadik y este es un segundo tzadik sino cada tzadik que en su ser tzadik es tzadik o sea cada quien que siendo tzadik es tzadik todavía más lo voy a explicar con un ejemplo que también es de Radio Shua Ben Leidi Radio Shua Ben Leidi les dije más temprano que vivió en el siglo III cuando los romanos gobernaban sobre esta tierra un día los romanos exigieron que les fuera entregado un hebreo un judío que se había refugiado en la ciudad de Lodo en la ciudad donde Radio Shua Ben Leidi era la máxima autoridad los romanos cercaron toda la ciudad con muchos habitantes y dijeron señores si no nos entregan a este hombre entonces vamos a arrasar la ciudad y los vamos a matar a todos en un caso así la alajá dice que en el extremo último la alajá la norma previa a toda magia dice que hay que entregar a ese uno para que no sea devastado todo para que no haya un genocidio entero ahora no es muy agradable hacer eso Radio Shua Ben Leidi se dio cuenta que los romanos efectivamente los iban a matar a todos de modo que lo que hizo fue hablar y convencer a este hombre que él tenía que entregarse tenía que sacrificarse por el bien de todo el resto de la población porque razonar con los romanos no era una opción y este hombre se entregó Radio Shua Ben Leidi era uno de esos pocos hombres famosos en toda la historia que recibía este es todo otro tema Dios mío este que recibía la revelación y con frecuencia de Eliabu Anabí del profeta Elías uno de los que ascendieron al cielo en carroza de fuego con todo su cuerpo y según aprendemos a continuación y está en toda la cabalá Eliabu Anabí y hemos hecho hemos hecho videos sobre esto y hemos escrito sobre esto Eliabu Anabí sigue manteniendo desde que ascendió con cuerpo a los cielos sigue manteniendo una suerte de doble vida en la cual él está en el Edén pero tiene todo el tiempo misiones a cumplir entre los hombres la más selecta de esas misiones es cuando hay alguien que lo merece y que encima conviene para el bien común que así ocurra Eliabu se le revela con forma de persona y le revela cosas que él tiene que saber adentro del Zohar por ejemplo hay numerosos pasajes en los que Eliabu Anabí se revela a Rabi Shum'on Bar Yojai y Rabi Shum'on Bar Yojai enseña lo que Eliabu Anabí vino a enseñarle a él en el momento en que Rabi Yoshua Ben Leibi convence a este hombre que se entregue a los romanos lo que ocurre es que Eliabu Anabí deja de visitarlo y Rabi Yoshua Ben Leibi se da cuenta de que hay algo que no está bien en lo que hizo de modo que hace lo que se hace en una situación así se pone a hacer Teshuvah y en el marco de su Teshuvah hace una cantidad de ayunos que es una de las formas fuertes de manifestar Teshuvah cuando se trata de algo extremo que hay que entender y que hicimos con este cuerpo físico en este mundo físico y tras cierto número de ayunos Eliabu Anabí se le presenta y entonces Rabi Yoshua Ben Leibi le dice oh por fin viniste a mí otra vez y Eliabu Anabí le dice enojado que acaso se supone que yo me revele a alcahuetes a gente que entrega a otros al enemigo y Rabi Yoshua Ben Leibi le dice y que otra cosa podía hacer lo que hice no es lo que dice la Mishnah lo que dice la Alahá y ahora es el punto y Eliabu Anabí le dice está bien eso es lo que dice la ley pero eso es lo que dice la Hasegut eso es lo que alguien que hace Gesed que es piadoso se acuerdan que resumimos todas las Mitzvot y toda la Torá en hacer Mishpat que es juicio justo pero Tzedakah que es caridad el juicio justo es el juicio teórico pero a la hora de llevar el juicio a la práctica de ejecutar la sentencia hace falta Tzedakah hace falta caridad hace falta empatía hace falta compasión le dice Eliabu Anabí está bien con la ley cumpliste ahora que te piensas que se revele Eliabu Anabí para ti es algo que está escrito en la ley o es algo que tiene que ver con el Gesed con la piedad con la empatía con lo que está por debajo de la ley con la Tzedakah con el amor que no se puede legislar hasta aquí esa representación y es fundamental y Rabia Suave en Leyvi aprendió esa lección y por eso la transmitió para todos nosotros y Rabia Suave